Buenas noches, bienvenidos al examen número 5. Hoy estamos en la clase número 5, así que tenemos el examen simulacro número 5. Bueno, como ustedes ya saben, comenzamos con el primero que llega a la clase y este sería el examen. Leo, te voy a mostrar de qué trata el examen. Tenemos lectura rítmica. En 4 cuartos, ¿no? Bueno, el tiempo ya más o menos tú lo conoces, así que vamos tras ello. Comenzamos. Tu micrófono está apagado, Leo. Ahora sí, no te preocupes. 1, 2, 3, 4. Muy bien, perfecto. Lectura hablada. Una miradita. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Sol, fa, la, sol, si, si, do, si, la, sol, la, si, sol, fa, sol, la, fa, mi, do, mi, sol, fa, re, mi. Ok. Quizás sea por el internet, pero yo sentí que la marcación fue más lenta que el examen, ¿no? O sea, que la lectura. Pero bueno, el internet puede causar eso. Listo, a ver, do mayor, te lo toco. Comienza en esa nota. 1, 2, 3, mi, do, si, do, re, mi, va, sol, fa, re, si, do, si, la, sol, la, si, do. Ajá. En el caso aparezca una cosa como esta, puedes octaviar. Do, si, la, sol, la, si, do. Podría ser, ¿no? Ya. Es difícil que aparezca algo así, pero te lo digo, ¿no? Ya. Muy bien, Leo. Vamos. Casi perfecto. Hubo, bueno, estuvo perfecto todo, ¿no? Algunas cositas por ahí pequeñísimas, pero un 97% muy bien. Muy bien, Leo. Felicitaciones. Vamos a dar el examen con tu otro compañero que está entrando. Y luego comenzamos, pues, todo lo que tenemos que hacer. Ya sabes. Puedes descansar un momentito ahí. Hola, Jonathan. Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. Vamos con el examen número 5. Comenzamos, Jonathan. A ver. Dale una mirada y te marcas el tiempo y comienzas. Ya. Un, dos, dos, tres, cuatro, tres. Muy bien, perfecto. Dale una mirada. Ya. Ya. Y comenzamos. Un, dos, dos, tres, cuatro. Sol, fa, la, sol, la, sol, si, 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 do, si, la, sol, la, si, sol, fa, sol, la, fa, mi, do, mi, sol, fa, re, mi. Muy bien, muy bien Jonathan Perfecto El quinto examen y ya estamos casi todos perfectos Eso es bueno Te toco la escala, vas a hacer la lectura en clave de Sol De esa nota comienza Mi A ver Do, mi, sol, do, sol, mi, mi, do Ya O, dos, tres Mi, do, gi, do, re, mi, fa, sol, fa Re, si, do, si, la, sol, la, si, do Muy bien Perfecto Buen trabajo Jonathan, felicitaciones Estamos casi al 100% Con esto acá y en cualquier lugar Lo hacemos bien Mientras se va uniendo tu compañero Ya puedes ir descansando un poquito Y comenzamos con el siguiente examen luego Hola Juan Diego, que tal Como estas Hola profesor, buenas noches Buenas noches Juan Diego Bien Juan Diego Mira, este es el examen de lectura Ya, lectura rítmica Ahí puedes echarle un ojito ahí Un poco más grande para que puedas verlo Ahí está Dale una mirada Y comienza Tú danos tu ritmo Tu pulso Marca un compasante Sí Marca un compasante Está en cuatro cuartos Bueno Tu pulso 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 Ok, Juan Diego. Recomendación urgente, urgente. Practica los saltillos y los saltillos invertidos. Saltillos. Tres, ba. Pam, papam, tatam, tatam, tatam. Tatam, tatam, tatam. Saltillo invertido. Tres, ba. Tatam, 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 tatam. Juan Diego, urgente, porque me has fallado en los saltillos y los saltillos invertidos. ¿Ya? ¿Tú sabes manejar el final? No, no. Puedo ver tutorial. Ah, es un poco complicativo como para ver un tutorial. Bueno, a trabajarlo con la subdivisión entonces. ¿Ya? Eso es lo más simple que puedes hacer ahorita. El saltillo lo subdivides en cuatro semicorcheas, ¿no? Pam, 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 pa, 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 pa. Y lo trabajas subdividiendo. Tú ya sabes ese trabajo. ¿Y a Juan Diego? Sí, por favor. Urgente, urgente. Nada más nos falta eso. Acá está la lectura hablada. Una mirada. No marques muy rápido y por favor, a leer. Listo. Marca cuatro y comienza. No, no puedes parar en el examen, Juan Diego. Te puedes confundir y tienes que avanzar. No puedes parar. Una vez más, por favor. Un, dos, tres, va. Sol, pa, la, sol, si, si, dos, si, la, sol, así. Sol, pa, sol, la, fa, mi, dos, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, pa, re, mi. Ok, saltillos, ¿eh? Galopa. Do, mi, sol, fa, re, mi. Do, mi, sol, fa, re, mi. Sol, la, si, sol, fa. Sol, la, si, sol, fa. ¿Ya? Atención a ello, por favor. Urgente a trabajar. Saltillos. Síncopas también. Bien, vamos con la lectura entonada en Do mayor. Comienza acá. Mi. La que está en clave de Sol. Mi, do, si, do, re, mi, fa, sol, fa, re. Re, re, si, do, si, la, sol, la, si, do. El Do. El Si está más abajo del Do, ¿ah? No puedes cantar Do, Si. Has cantado Do, Mi. Do, Mi, Na, Ra, Do, Mi, Re, Do. Eso me has cantado. El Si jamás va a estar, o sea, jamás va a estar encima del Do. Do, Si, la, Sol, La, Si, Do. Ese error es bien grave, Juan Diego. Si algún jurado te escucha cantar así, va a decir... Hay un problema ahí, ¿no? Sí, sí, profe. No, no puedes cantar el Si encima del Do. Eso... A trabajar, a trabajar. Tienes que trabajar demasiado el Solfeo, por favor. Acá tienes los ejemplos. Trabaja con estas tareas, ¿ya? Sí, profe, está bien. Dale, Juan Diego. Ok. Bueno, chicos, ustedes ya conocen la temática del examen. Y vamos a comenzar acá con intervalos. Son... Ok. Cuatro intervalos. Bueno, son ocho en realidad, ¿no? Vamos a ponerle velocidad a esto. Apuntamos los ocho intervalos. Y esta vez lo vamos a hacer mucho más rápido. Dos minutos para estos ocho intervalos. Comenzamos. Ok, chicos. El tiempo se ha cumplido. Pasamos a la siguiente sección. Esto es construcción de escalas. Y vamos a ponerle ahora... Tres minutos a esto, ¿ya? Tres minutos. Comenzamos entonces. Muy bien, chicos. Tiempo cumplido. Recuerden que teníamos seis minutos para esto. Ahora vamos a tener menos tiempo. Vamos a tener solamente cuatro minutos para resolver esta sección. ¿Ya? Pero antes de... Antes de resolver esta sección... Eh... Sí. Sí. Vamos a dejar pasar a Abel. Que ya llegó un poquitín tarde. ¿Ya? Entonces vamos a tener cuatro minutos para resolver esa parte. ¿Ya? Está escrito en cuatro cuartos, por si acaso. ¿Ya? Está... Esto de acá está escrito en cuatro cuartos. Muy bien. Se los comparto primero. Ahí va. Se los comparto. Un poquito más grande. Está en cuatro cuartos, chicos. Está en cuatro cuartos y vamos a tener esta vez cuatro minutos nada más para resolver esta sección. Ok. Comenzamos. Tres... ¿En cuatro cuartos, no? Sí, en cuatro cuartos. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Seguimos... Seguimos avanzando, entonces. ¿Ya? Va a haber dos minutos para esto. ¿No? De los acordes en invención. Y... Comenzamos. Ok, chicos. Muy bien. Listo. Bien. Vamos con las preguntas. Entonces... Los intervalos. Comienzo con... Juan Diego. ¿Qué intervalos teníamos, Juan Diego? Cuéntame. La... Primera vi que era una cuarta justa. Primero cuarta justa. Luego... Segunda, tercera, disminuida. La segunda, ¿cuánto? ¿Qué era? Tercera, disminuida. Tercera. A ver, vamos a... Vamos a resolver eso, porque eso sí está bastante grave. De re a la... ¿Qué intervalo tenemos? A ver, cuenta con tus dedos. Re, mi, fa, sol, la. ¿No es cierto? Sí, quinta, quinta. Quinta. Ahora, que sea mayor, menor, x cosa, es otro asunto. ¿No? Pero no es... No es tercera, ¿eh? Siguiente. ¿Qué intervalo tenemos? Tercera aumentada. Ok, a ver. Momento. Tercera aumentada. La anterior era una quinta disminuida, ¿ya? Quinta disminuida para todos. El segundo intervalo, quinta disminuida. El tercero, tercera aumentada. El que continúa, ¿cuál es? Quinta justa. Quinta justa, pero tenemos dos sostenidos. Tenemos... Disminuido. Quinta aumentada. Quinta aumentada, ¿eh? No es disminuida. En clave de fa, ¿qué es lo que tenemos? El profesor no puede notar. No puede identificarlo bien. Identificarlo bien. Necesitamos tiempo, tiempo, tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos practicar más. Tenemos que identificar los intervalos. Ahora hay un montón de formas de trabajar esto, ¿no? Te metes a internet y pones identificación de intervalos y te van a salir ejercicios, páginas. Hay mucho donde practicar. Ya no podemos... No es como en mis tiempos, ¿no? Que si no había alguien que te corrija, no lo podías hacer. Pero ahora hay un montón de ayuda para eso. Ok, Juan Diego. Muchas gracias. Jonathan. Maestro. En clave de fa, ¿qué tenemos? Los intervalos, ¿no? Sí, en los intervalos. Segundo menor. Ajá. Segundo menor. Sí, muy bien. La siguiente, no sé, no estoy seguro, pero creo que era la sexta aumentada porque no tenía tiempo para ver si estaba bien. Ah, ya. Ok. La siguiente, teníamos un la y luego teníamos un do sostenido. Entonces, ahí tenemos una sexta menor. Ahí, ahí. Siguiente, el último. Tercer menor. Tercera menor, sí. Chicos, hay que trabajar intervalos. En internet hay muchas páginas, ¿ya? Necesitamos. Esto tiene que estar listo y bien hecho porque no hay otra forma. El examen es un concurso. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias. Leonardo, dictame las escalas. Las notas de las escalas. La vez. Si la primera es el sí mayor. Si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, la sostenido, si. Ajá. Muy bien. La siguiente. Do menor armónica. Do menor armónica. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si natural y do. Perfecto. Perfecto. Eh, ¿qué teníamos luego? Ajá. ¿Cuál es? Una si menor melódica. Eso, si menor melódica. Sería si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Muy bien. Quizá les pidan que hagan también ascendente y descendente. Ya saben que cuando va descendente vuelve como la antigua, ya. Como la natural. Ya. Siguiente. Siguiente, la bemol, no, do bemol mayor. Ajá. Do bemol, re bemol, mi bemol, fa bemol, sol bemol, la bemol, si bemol y do bemol. Exacto. Todos bemoles, ¿no? Ajá. Todos bemoles. Muy bien. Perfecto. Abel, ¿me escuchas? Sí, maestro. En organización de figuras, Abel, cuéntame, ¿cómo nos fue? Primer compás son cuatro semicorcheas, dos corcheas, galopa y galopa invertida. Muy bien. Segundo compás tenemos corchea, silencio corchea, silencio corchea, corchea, saltillo y saltillo invertida. Perfecto. Siguiente. Cuatro semicorcheas, síncopa, negra y dos corcheas. Último compás. Dos semicorcheas, silencio corchea, corchea, no, silencio corchea, dos semicorcheas, corchea, corchea, negra. Bien. Vamos con el que estaba en clave de fa. Dos corcheas, cuatro semicorcheas, galopa y cinco. Siguiente. Siguiente. Una galopa, silencio corchea, silencio corchea, dos semicorcheas, dos corcheas. Perfecto. 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 ¿Quién nos falta por acá? Leonardo. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Sí, profesor. Si bemol, re y fa. Si bemol, re y fa. Eso sería en primera inversión. Perdón, eso sería en estado fundamental. Si bemol, re y fa. Para que esté en primera inversión, tienen que empezar por el tercer grado. Entonces, quiere decir que comienza re, fa y si bemol, Juan Diego. Así. Esta parte, no la tengo bien clara. Es fácil, Juan Diego. Mira. Tú tienes una triada, ¿no? Lo explico para acá. Quizá también alguno de tus compañeros no lo tenga claro. Pero es bastante simple, en realidad. No hay mucho que hacer en este caso. Se lo vuelvo a explicar rápidamente. Ok. Ahí tenemos ya nuestra pantallita. Y vamos a poner una pequeña pizarra por acá. Mira. Vamos a escribir un pentagrama acá. Lo vamos a hacer con do. ¿Ya, Juan? Vamos a escribir do mayor. Do, mi, sol. Esto se llama estado fundamental. ¿Hasta ahí correcto, Juan Diego? Sí, creo que. Ok. El estado fundamental. Para que sea en primera inversión, debe comenzar estas mismas notas, esta misma triada. Debe comenzar por la tercera. Este se llama primera inversión. Y comienza por la tercera. Entonces, ¿qué hago? La primera nota, la nota más grave va a ser la tercera. El sol se queda ahí, que es el quinto. Y la fundamental va a la octava. ¿Eso me puedes entender? Sí, creo que sí. ¿Ya? Lo único que he trasladado acá, para no mover nada, es que la fundamental le manda al octavo. Ok. Siguiente. Si yo quiero hacerlo en segunda inversión, ¿ya? La nota más grave va a ser el quinto grado. Este es el tercero, este es el quinto. Entonces, esto se llama segunda inversión. ¿Ya? ¿Qué hago? Nada más espero, dejo ahí el quinto grado, ¿no? Comienzo en el quinto grado. Primero, pongo el primero y pongo el tercero. ¿Qué es lo que hice acá? Lo único diferente acá es que he subido el tercer grado a la octava. Y ya está. Entonces, si queremos tener una fórmula, el estado fundamental sería primero, tercero y quinto. ¿No es cierto, Juan Diego? Sí, pero sí. La primera inversión sería tercero, quinto y primero. La segunda inversión sería quinto, primero y tercero. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, pero sí. Ok. Pues vas a tener que practicar esto. Esto también hay en internet un montón, así que no hay de qué preocuparse. ¿Y eso no altera, por ejemplo, los remoles? No, por más, lo primero que tienes que saber es cómo funciona tu acorde, ¿no? O sea, si te digo la mayor, pues vas a saber qué es la, do sostenido y mi. Luego es moverlos, nada más como un rompecabezas. Ah, ya lo entiendo. Ok. Entonces, Leonardo. Leo. Sí, maestro. El segundo acorde, ¿qué notas eran? Es la bemol menor en segunda inversión. Sería mi bemol, la bemol y do bemol. Perfecto. Mi bemol, la bemol y do bemol. Muy bien. Jonathan. Si mayor en primera inversión. El que estaba en clave fa. Si mayor en primera inversión. Re sostenido, fa sostenido y si. Perfecto, muy bien. Abel, mi bemol menor en segunda inversión. Maestro, disculpe, ¿cuál era? Mi bemol. Sí, mi bemol menor en segunda inversión. Si bemol, mi bemol y sol bemol. Eso, si bemol, mi bemol y sol bemol. Bueno, para ilustrar un poquito, pues les comparto. Igual ustedes van a ver esto. Y ahí está. Esto es lo que tendríamos. Un poquito más grande. Ahí están los... Estas triadas, ¿no? Esto hay que practicarlo. Los bemoles y sostenidos y todas estas cosas. Dobles sostenidos, dobles bemoles. No importan. No son importantes. Lo único que hay que saber es la composición, ¿no? En estado fundamental, primero, tercero y quinto. En primera inversión, tercero, quinto, primero a la octava. En segunda inversión, quinto, primero y tercero. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente parte del examen. Dejo de compartir esto por acá. Ok, vamos al audio. Listo. Voy a repetir una sola vez. Ya, los intervalos. Por favor, apunten. Son seis. Son seis intervalos que voy a dictar. Comenzamos. Número uno. Número dos. Número tres. Número tres. Número cuatro. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número seis. Nos vamos a las triadas, chicos. Triadas. Comenzamos. Cuatro triadas. ¿Listos? Primera triada. Ahí viene. Segunda triada. Tercera triada. Tercera triada. Tercera triada. Cuarta triada. Cuarta triada. muy bien chicos ahora el dictado rítmico está en 6 octavos 6 octavos y tiene 3 compases ok comienzo voy a contar los 6 corcheas antes 1, 2, 3, 4, 5, 6 maestro como que se escuchó doble lo voy a dictar con la voz mejor porque en el piano a veces se mueve mucho esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta 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 Segunda repetición 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tercera repetición 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pa, 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 pam, 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 pam Voy a hacer una última repetición Pero el pulso lo voy a llevar a negra con puntillo Sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Ok chicos Última sección del examen Dictado en Do mayor Cuatro compases, no Tres compases en cuatro cuartos Cuatro cuartos Tres compases Do mayor Toco la escala Una vez más Y este dictado comienza en Sol Un, dos, tres, cuatro Voy a repetir eso Tiene demasiados intervalos Voy lento Un, dos, tres, cuatro Lo mayor Tres compases en color Segunda repetición Un Dos Tres Cuatro Tercera repetición Un Dos Tres Cuatro Última repetición Un Dos Tres Cuatro Última repetición Muy bien chicos Vamos a las Respuestas Abel Díctame los intervalos que escuchaste Escuché Perdón Segunda mayor Tercera menor Quinta justa Octava justa Tercera mayor y tercera menor Perfecto Eso es Gracias Abel Leonardo Díctame las triadas Eh ya X X Menor No X X Menor Ok Todas X Menos la última La última es menos Muy bien Leo Ajá Perfecto Juan Diego El dictado rítmico El dictado rítmico Creo que pude escuchar antes La Dos primeras Ya lo que escuchaste Va bien Cuatro Corcheas Cuatro Corcheas Cuatro Corcheas Estaba en seis octavos Ah Rítmico Dictado rítmico Eh Ah no Es así No puede escuchar bien Ya Esto también Puedes practicar en internet Hay bastante Juan Diego Hay que Demoró mucho Claro Yo comprendo Algunas cosas no son tan simples Pero bueno Ahí estamos Jonathan ¿Qué escuchaste en el dictado rítmico? Este Ya Dos simil corcheas Corchea Dos simil corcheas Corchea Saltillo Ya Corchea Negra Negra Corchea Ok Dos simil corchea Corchea Tres simil corchea 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 Perfecto Gracias Jonathan Abel Dictado melódico Maestro yo apunté Sol, la, si, do, vi y re En el primer compón A ver Déjame ver Sol, la, si Perdón Dictame Sol, la, si, do, mi y re Muy bien Segundo Segundo Puse Do, sol, si, la, sol, fa, mi, re Muy bien Perfecto Y el último Ahí si no estaba muy seguro Pero puse do Mi, sol, si, do, sol Cerquita Bastante una nota nos falta Leonardo ¿Qué pusiste tú? En el último compás Sí Ahí no estoy seguro ¿Qué pusiste? Anota igual que Do, mi, sol, si, do, sol Ok No hay problema Jonathan ¿Qué apuntaste tú? En vez del mi y re Ajá En vez del mi y re Así es Muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos Ha sido un buen trabajo Cada vez lo están haciendo más rápido ¿No? Ya sabemos de De qué pie cogeamos Por decirlo así ¿No? Y bueno Tenemos que avanzar No nos queda de otra Hay que seguir avanzando Seguir practicando Si nos falta cosas rítmicas Tenemos el Reading Training Si nos falta un poco de Solfeo Tenemos pues El New Approach Y en internet Miles de páginas Dedíquenle un tiempo A esto chicos ¿Ya? Es necesario Ahora más que nunca Ya una hora diaria Media hora diaria Es importante Yo creo que media hora diaria Ya Ya es Confortable Bueno chicos Ahora si los dejo Que tengan un buen fin de semana Y nos vemos el lunes en clases Cuídense Chao